Mira, ¿y de verdad estás más tranquila? Bueno, sí, aunque solo tengo la incertidumbre de... porque no sé cómo voy a reaccionar, ¿ves? Ay, pero no seas tonta, Leonela. Mira, si él te atrae como hombre, si a ti te interesa, o sea, si te gusta... Sí, sí me gusta y me atrae, me interesa, claro que sí. Y sobre todo, siento que lo quiero. Claro que siento, sí, no hay ningún problema. Si hay atracción, no hay ningún problema. Mira, todo camina por sí solito cuando haya traición, querida. Eso espero, tía. Ay, y otra cosa, Leonela. Mira, yo no sé si asegurarte que Patti vaya como Madrid a de honor a tu boda. Porque tú sabes el estado de ánimo en que ella está y... No sé, pienso que deberías nombrar a otra persona. Sí, claro, te comprendo. Ni siquiera me quiso acompañar para ir de tiendas. Ay, Leonela. Esa loca me tiene tan abrigida. Ay, pero qué alegría verte levantada, mi amor. Uy, ya está un poquito arreglada. Ay, pero te ves muy linda. Porque la verdad es que estabas echado al abandono, ¿ah? Oye, y anoche pusiste la música a todo volumen, ¿verdad? Porque me despertó el ruido. Sí, mami, tenía ganas de oír música. Bueno, mami, es que pensé que me ibas a dar uno de tus sermones y no me voy a calar el estrilonazo. El estrilonazo, el estrilonazo. Ay, hija. A propósito, vengo de casa de tu prima. Están listos con todos los preparativos de la boda. Y me preguntó si tú ibas a ir de madrina de honor, porque si no va a nombrar a Maggie. No, 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 no. En ningún momento, mami, voy a ir yo. Es más, me vas a decir dónde está el traje para escogerlo. Quiero ver el diseño, quiero ver el modelo. Vamos a focar, ¿sabes? Quiero lucir preciosa ese día. Qué lindo. ¿Por qué no se decide por eso? Esa es mi verdad. Ay, eso es mi verdad. Me parece ir a la vida de los hermanos. Mira, para ti no es bastante. No te caes en el tricio, pero yo no me encanta. Si me tiene, amor, no me gusta. Ay, este pausa. ¡Pati, mi amor! No me gustaría que te Centre. ¡Pati! ¡Pati, papi! 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 ¡Pati! ¡Pati! El cuello es una belleza. La mamá es una belleza. Tiene que medírselo ahora. ¿Y este para Marta? ¿Qué te pareces? ¡Mira! ¡Ay, Marta! ¡Qué belleza! ¡Ese rostado! ¡Qué belleza! ¡Mira! 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 ¡En fin llegó el día! ¿Verdad? ¿Estabas mirando el vestido? ¡Qué bella te vas a ver, mi hijo! Y sabes, están llegando ramos y más ramos de flores y llamadas telefónicas preguntando por ti. ¡Ay, si yo soy tan excitada que... ¡Ay, mi amor! ¡Qué alegría, mi amor! ¡Qué alegría que por fin es el día de tu boda! ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi amor! Esta noche Esta noche Mío Esta noche ¿Por qué me atormento así? ¿Por qué todavía tengo este miedo? Si él me ha besado Si me ha estrechado en sus brazos Contra su cuerpo Su cuerpo Aquella noche un vagabundo Cambió tu risa en la merda Y sin permiso entró en tu mundo Para robarte la terrenura No, no Ahora es distinto Él no es aquel bruto enloquecido por el alcohol Es otro Es otro hombre O será diferente Tiene que ser diferente Ay, Leonela Pero todavía aquí ¿Qué pasó, Pate? Ay, sabes Yo tengo el traje Es una belleza Ay, pero aquí está el tuyo Déjame verlo Ay, pero esto está de muerte lenta, mi amor Ay, qué lindo Chico, pero apúrate Mira que es tarde Sí, sí Pero, pero, ¿qué te pasa? Está Está helada Tiene las manos heladas Sí No, no me pasa nada ¿No? No, no Estoy bien Voy a ponerme algo ligerito Sencillo Ok, ok, ok Tú sabes que se va el día El maquillaje, el peinado Ay, Dios mío ¿Pero qué me está pasando? Ay, creo que estoy resucitando Ay, sí Me siento efervescente Ay, sí ¡Vamos! 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 Hizo bien en venir, doctora Ferrari. Seguramente está muy tensa, ¿verdad? ¡Ay! A toda mujer le cae muy bien un masaje el día de su matrimonio. Sí, sí, eso pensé. Y realmente me alivia. Apuesto a que durmió muy mal la noche. ¿Cómo lo sabe? Ajá. ¿Y que siempre pasa la noche anterior a la boda? Julia, dale unos masajitos por aquí, por el cuello. Ajá. Tú sabes, para desahogar la tensión. Gracias. Bueno, y después un ratito en el sauna, ¿ok? Ok. Nos vemos luego, doctora. Gracias, Ferrari. Hola. ¿Qué tal, Leonela? Preparándote para el gran acontecimiento. Perdona, pero yo la conozco. Fíjate que yo creo que sí. Nos hemos visto por allí. Me llamó Imán y estuve saliendo con Pedro Luis. La verdad es que me das envidia. Pensar que te vas a casar con Pedro Luis. Qué gran tipo te llevas, oíste. Mira, con franqueza. Me muero de la envidia. Es que Pedro Luis es un hombre tan... tan apasionado. Tan cálido. Tan... Bueno, ¿para qué te voy a contar si tú lo conoces perfectamente bien a él? De sobra te consta. No. No me consta nada de lo que usted está dando a entender. Pero, chica. ¿Y cómo no lo vas a conocer a fondo si tienes un hijo con él? Sí, tengo un hijo de él. Pero en ese sentido no lo conozco. ¿Cómo es la cosa? Mira, ¿y con qué se come eso, ah? Es algo muy sencillo. Resulta que el hombre que me dio ese hijo no es el mismo hombre con quien me voy a casar. Ay, chica. Pero ahora sí es verdad que me embromaste. Me dejaste... Out. Mira, explícame eso, anda. Explícame. Suficiente, gracias. Está bien. Aquello fue algo rudo, violento. Sin embargo, el Pedro Luis ahora es muy dulce, muy considerado conmigo. No me digas. Pero qué romántico es. Qué maravilla, ¿no? Porque pensando bien cómo sucedieron las cosas. Porque yo conozco la historia, yo sé cómo sucedieron las cosas. Pero claro, si es que tú no puedes tener ni la más mínima idea de cómo es Pedro Luis en la intimidad. Pero yo sí te puedo decir que en el plan de amante, Pedro Luis es un hombre posesivo. Es ardiente. Es enloquecedor. Bueno, pero no te voy a seguir contando porque esta noche te vas a enterar de todo eso. Tan soltaria ella. Soy el ladrón de tu amor, tu mal recuerdo.